¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a analizar lo referente a la separación de Texas de la República Mexicana. Es muy importante recordarte que ya analizamos la introducción del conflicto entre México y Estados Unidos. Te lo dejo aquí en la tarjetita para que lo consultes. Recuerda que hubo migraciones de estadounidenses al territorio tejano que fueron ocasionando conflictos entre mexicanos y estadounidenses. Esto orilló a que los tejanos que venían de Estados Unidos quisieran una independencia. Argumentando también que hubo una forma de gobierno nueva pues se pasó de una república federal a una república centralista. Esta fue la principal razón por la cual estos estadounidenses quisieron una independencia de Texas del territorio mexicano. Luego de que Texas pasara a ser un estado independiente, Estados Unidos buscó comprarle territorio a México. Estos territorios eran los de Nuevo México y California, pero el gobierno mexicano desde luego que se negó a venderlos. Y entonces el gobierno estadounidense respondió con guerra, es decir, que decidió invadir el territorio mexicano. Desde luego que los problemas en política interna en nuestro país continuaban, es decir, los políticos no se ponían de acuerdo para cómo organizar el país. Y entonces no pudieron hacerle frente a una situación de guerra con nuestro país vecino. Una batalla trascendental para que sucediera la guerra entre México y Estados Unidos fue la batalla del Álamo, que enfrentó a tejanos que venían de Estados Unidos y a mexicanos. El ejército mexicano fue encabezado por el general Antonio López de Santa Ana, considerado el responsable de la pérdida de los territorios de México. Aunque recuerda muy bien que en México había inestabilidad política, de ahí que no pudieron hacerle frente al 100% a los estadounidenses, además de que ellos atacaron de varias formas. Primero lo hicieron atacando Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Además, a la par atacaron Nuevo México y California. Los estadounidenses atacaron también un puerto muy importante del país, que está ubicado en el Golfo de México y que sirve como entrada a la Ciudad de México, el puerto de Veracruz, en donde los estadounidenses atacaron con barcos de guerra y lograron someter a la gente del puerto de Veracruz que combatía con gallardía. Sin embargo, tuvieron que rendirse. Las tropas estadounidenses siguieron avanzando y llegaron hasta el centro de la república. En agosto de 1847 llegan al Valle de México y emprendieron un ataque hacia la Ciudad de México. A su llegada a la Ciudad de México, las tropas estadounidenses se encontraron con el ejército mexicano y se libraron batallas entre ambos ejércitos. Una de las más recordadas es la de Molino del Rey y otra la del Castillo de Chapultepec. Sin embargo, estas batallas solo lograron que el ejército estadounidense llegara al Palacio Nacional, en donde el 14 de septiembre de 1847, la bandera de Estados Unidos ondeaba en lo más alto del Palacio Nacional. Y durante varios meses, algunos representantes mexicanos estuvieron en negociaciones con estadounidenses para acordar los términos de la paz entre ambos países. Pero Estados Unidos ambicionaba mucho más territorio del que ya había conseguido. Ambicionaba los territorios de Chihuahua, parte de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora. Desde luego que los mexicanos se opusieron a tales peticiones. Y en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se establece que México aceptaba la pérdida de Nuevo México, California y Estados Unidos se comprometía a pagar una compensación de 15 millones de pesos. Como ya pudimos aprender en estos dos videos, la intervención estadounidense en México tuvo como consecuencias la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano y desde luego la vida de muchas personas que lucharon para defender la soberanía de México. Es muy importante también recordar que no fue responsabilidad de una sola persona que se haya perdido el territorio. Es la suma de muchos factores que lograron que sucediera este acontecimiento. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.